La verdad que un éxito poder ver a toda la familia acá, tenemos abuelos con sus nietos, papás, hermanos, grupos de amigos, que sean los Boy Scouts, una gran sorpresa, la verdad que creo que lo charlábamos con algunas radios, también se nos pianta un lagrimón a todos, el acordarnos de haber alguna vez volado el barrilete desde muy chicos, volver a recuperar este tipo de actividades, y más en este espacio tan hermoso, tan simbólico ya para los jujeños, poder estar todos juntos acá compartiendo con la familia, la verdad que es histórico y felices, felices, ha sobrepasado la convocatoria, la verdad que muy contentos. De la dirección de políticas socioculturales nos plantearon la alternativa de poder volver a instaurar este tipo de actividades como el barrilete, el trompo, la bolilla y demás en este tipo de espacios públicos, así que acompañamos, nos sumamos, armamos un grupo de funcionarios y le empezamos a meter con este proyecto que nos pareció un lujo, y con toda la alegría de nuestro intendente, le gustó la actividad, así que muy contentos y esperando que se realice todos los años.